un auto este muy práctico que son estos autos los centra de nissan para moverte en la ciudad es un auto para una persona primeriza puede ser un auto para un auto secundario vean ustedes sus llantas en muy buen estado allá al fondo sus autos mientras estén bien de lámina y tapicería mecánicamente los puedes arreglar muy bien porque digo que de lámina y tapicería bueno porque ya van pasando los años y hay menos refacciones pero mecánicamente traen unos motores muy guerreros un motor 16 1.6 litros 16 válvulas ahorita se los voy a mostrar este trae 128 mil kilómetros trae aire acondicionado a no no trae aire acondicionado su estéreo original estándar vean esta me gusta este le puedes instalar el condicionado y queda súper bien créanme ustedes y son unos autos súper económicos de gasolina muy rendidores de gasolina su pintura está recién está hace se percibe se ve que no hace mucho tiempo le dieron un baño de pintura trae muchas cosas originales como sus calaveras son las originales su tapicería este obviamente las polveras ya no son unas polveras ya de modelos más reciente las llantas el juego están en muy buen estado el juego vidrios completitos vean está muy muy original el carro obviamente la pintura ya no pudo haber sido la original pero este al pasar el tiempo ya saben el sol y todos esos estragos que genera verdad pero vean el tablero originalito nada de partido donde lo grabé aquí en seminuevos gc ahí está el número de teléfono avenida circunvalación doctora 149 colonia independencia aquí siempre me brindan la oportunidad de grabar autos para todos ustedes a una calle de calzada independencia está muy práctico para llegar a chulada vean nada más muy completito no se percibe que el auto haya sido chocado su sticker original mangueritas no ha sido muy manipulado este auto me da la impresión que siempre fue de una sola persona se mantuvo muy probablemente en cochera son autos de cochera se les dice porque no no fueron autos por ejemplo taxi o que fueron autos así de no se percibe que fue un auto de cochera que lo utilizaban para ocasiones así eventualmente así me me percibo yo la la sensación vale la pena este auto chumi si el precio ahorita voy a preguntar el precio pero déjame preguntar te menciono el precio 69 mil pesos es un modelo 2000 este fueron ya casi de los últimos que salieron de esta de este modelo entonces pues bueno vale la pena este auto si tú me preguntara así si la verdad que es un auto que puedes pasar por desapercibido es un auto bien guerrero bien aguantado las refacciones son baratas este está recién pintado te digo entonces tiene buenos puntos si yo sé que va a decir personas que pueden encontrar los más baratos claro claro que sí pero hay que buscarle y aquí ya te ventajaron el trabajo entonces yo te lo dejo de referencia amigos yo espero que les haya gustado este bonito auto y nos vemos en un próximo vídeo amigos no olviden compartir y suscribirse eso es importantísimo para mí se los agradezco y nos vemos hasta la próxima nos vemos